Bien chicos, estamos una vez más en nuestro canal, vuestro canal, ay si no, bienvenidos a mi canal, vuestro canal, y hoy vamos a invocar a DGEA, a ver si me para este tiranillo, si te la para Tiene que empatar el Chava, para no comerse un chile, GOL, pero estas violando, ay ay ay, se gimen, espera el negrito, Ay dios, ay dios, uy joder, es mi chivo, retito, Panamá, GOL, Celebraría con Islatan, pero ya no está conmigo, Jajajaja, sí, Uy, cabal, Eran buenas parejas, Ductia, Es lo mismo, Hola, Arbitro, Recuerdas de administrarlo, eh, GOL, 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 Y de todas maneras iba a ser penal, no manches, No, no era penal porque nadie me quedó nadie, GOL, 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 LA GOL, 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 Cavani Y Zlatan Ya me hubiera quedado en el paris Está a 4-1 Así que Vamos por el chile Y a comerlo Que sea gordo Espérate Más, más Es hasta ahí Ándale pues No que muy machito Más Hugo Si solo muerde un cachito Le vamos a dar otro Y con habanero adentro Ahí, ahí Muérdele 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 Cómetelo 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 No, no, no No se vale No se vale Lo voy a tragar ahorita Sí Mejor que Zlaty vaya comiendo cacho por cacho No, no Sí No, pues así no se le hizo a Cavani Se puso rojo, mira Pues es que nada más está jugando con él No se lo está comiendo Tiene la jugada con el chile No, no Ahora se apentó Jugando con la comida Sí, es cierto Ya Víctor Hugo Trágate Tiene el chile Víctor Hugo Se llama Víctor Hugo Por caches ya Mientras que le comas No, no, no Todavía no Hasta que le comas Todavía no le Hasta que le comas Se le comas Se le comas Porque la tuve en la boca Ándale ya Muérdele un cacho Te lo tienes que comer en dos pedazos ¿Verdad? Si no te comes otro No, en dos pedazos ¿Eh? ¿Y él me dio? No Ya ¿Qué pasó? ¿No se lo comió? Ella Cinco Cuatro Tres Ella se lo está comiendo Ey, ¿no? ¿Ese también? No le des yogur hasta que se lo acabe Ni soda No sé, pero me gusta ver este mercado No te talles los ojos No, no Primero Comerte Ey, ey, ey Te va a destirar tu camisa, eh Ey, ya, ven para acá Ya te dieron Ya te dieron la soda Ya, ya, ven para acá Chicos Ya, ya no puede Ya no puede Ey, ey, no Ya se enchiló Ey, no, ¿qué ya? Todavía le falta Sí Una parte del chile Ey, no Vean Le falta Le falta esta parte del chile O sea, que todavía no cumplen el reto Ay, no, ya, ven Hugo, ya sal No se vale eso ¿Cómo no? ¿No? Te limpié las manos No, cuál te limpiaste las manos Te voy a creer ¿Y por qué le encierras? Cómete ese pedazo de chile Te queda ese pedazo No, no, no Todo Todo Se tiene que comer todo ese chaval No le pongas Ya Hugo Te están grabando Pinche rajón Ya ¿Ahora te quieres Si me quieres Tener sin enemigo? ¡Hugo! No quiere Ya déjelo No, no, no No quiere Yo Yo Todo, ¿eh? No 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 Hasta que te lo comas Cómételo ¡Sí! ¡Dáselo! ¡Vas a comer! ¡Ven! ¡Abre un momento! ¡Vente, cualada! Cómételo 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 ¡Qué guayla! Como dice mi primo Espera y obtener muchos likes Con estos retos Para seguir haciéndolos Y los retos de... Es la segunda vez que... Algo que mi primo se come un chile ¡Ja, ja, ja! Terminatelo Terminatelo Confío No, no, no Terminatelo Que confíe en Niki 8 cuartos No, no 8 cuartos Se lo va a tomar Ahí va a llegar Si no te lo traes Oye, y los retos de Césica ¿Qué, yo? Estos van para ti Los retos van para ti ¿Por qué? Porque fuiste la que perdimos veces A ver ¡Ah! Y ya pusieron en los comentarios No Entonces, ¿qué voy a hacer? No han comentado ¿Y qué retos? Los retos vamos a tener nosotros ¡Chico! Pero antes no fue Es porque tenía un nivel ¿Verdad? ¡Ah! No se lo comió Ahí viene ¿Qué? ¿Tres perdió? ¿Qué es lo mando? Es que se comió Sí, porque perdió 4-1 Ya le contamos a todo ¿Cuándo ya? Lo corto ya Perdónenme Pero Al menos lo cumplí A medias Pero lo hice Pero lo hice Es bueno parecer Como en los anteriores videos Ya me dije Las otras tres palabras Ahora van a ser de tres palabras Esta semana Las van a estar perdiendo por acá Hay en insectos ¿Dónde voy? Y este Y los retos De el Citario Esperdes Van a ir para Monza Así que nada Nos vemos en la próxima Y nos vamos con Rocket League Si no Como no puede en FIFA Y por su juego En el que sí puede Así que Nos vemos En la próxima Tío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!